Buenos días y bienvenidos, como cada semana, Hablemos de Cooperativismo, que llega gracias al gentil auspicio de CovCentro, que cada vez está más cerca de usted. Hoy hemos preparado excelente información financiera a cargo de todos nuestros expositores. En el segmento de la entrevista nos acompañará el representante de la cooperativa Fonvida y además conoceremos, gracias a Recomienda, la Casa del Emprendedor. Quédese con nosotros, yo soy Jessy Rodríguez y de esta manera iniciamos Hablemos de Cooperativismo. Empieza, Hablemos de Cooperativismo, programa especializado en microfinanzas, emprendimientos, entrevistas a representantes del sector económico y financiero. Hablemos de Cooperativismo. Y a continuación iniciamos con nuestro segmento de la entrevista. Junto al doctor Gustavo Oler-Concosa se encuentra el señor Jefferson Calderón, el representante de Fonvida, quien nos va a comentar acerca de todos los beneficios que tienen para cada uno de sus socios. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Jessy, por el cambio. Para comenzar, una entrevista en este programa de Hablemos de Cooperativismo con una cooperativa fraterna, una cooperativa también que tiene unos inicios, mucho también en la microempresa, que mucho se ha dedicado a la que la gente produzca, que la gente se realice. Y se trata de la cooperativa Fonvida. Una cooperativa que lo he conocido hace mucho tiempo, está junto a sus socios, pero para eso hemos invitado al ingeniero Jefferson Calderón. ¿Quién quiere que nos explique qué significa Fonvida? ¿Dónde están ubicados? Porque dentro del cooperativismo tiene una trayectoria muy buena y que sería bueno que sean conocidas, son cooperativas que hacen un trabajo bueno con los socios y con la comunidad. Bienvenido, don Jefferson. Cuéntenos, ¿qué significa Fonvida? Mi querido Gustavo, compañeros, a todos los que nos miran, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, Fonvida significa Fondo para el Desarrollo y la Vida y esta cooperativa tiene ya más de 21 años en el mercado. Nosotros nacimos desde una propuesta comunitaria, desde una propuesta barrial, con la Federación de Barrios Populares del Nero Occidente de Iquito y es justamente la zona donde nos hemos consolidado. Inicialmente en el occidente, los barrios periurbanos de la capital, muchos de ellos no bancarizados, por así decirlo, que no pudieron acceder a la banca tradicional y justamente desde esta necesidad, Fonvida nace como una propuesta para solucionar estos temas, es hacer que la gente acceda a los servicios financieros, tanto de ahorro, tanto de crédito, que es lo que la institución acerca a cada uno de estos sectores. Actualmente tenemos dos agencias más, aparte de la matriz que está ubicada acá en San Carlos del Norte de Iquito, tenemos una un poco más al norte que está ubicada en Carapungo y una en el centro de la ciudad junto al municipio. Ya más de 20.000 socios, entonces estamos sirviendo. A pesar de que ustedes están en Quito, atienden a una población que no puede llegar a la banca, ni puede llegar a muchas cooperativas. Es un sector, para muchos que le conocen, donde Quito terminaba o no existía hace 25 años, donde comenzó a florecer unas construcciones del Banco de la Vivienda, pero que el otro lado de la vía occidental lo dejaron abandonando y ahí hubo un gran asentamiento humano que ustedes comenzaron a dar servicio ahí. Así creo que comienza la historia de ustedes. Así es, así es justamente, porque este proceso organizativo nace de esto. La gente no tenía acceso a servicios de agua, luz, alcantarillado, vialidad. Entonces, desde la minga, por así decirlo, la gente mejoró sus condiciones de vida, pero también necesitaba recursos para mejorar sus viviendas, para iniciar emprendimientos y la cooperativa dio todas las facilidades para eso. Justamente nosotros nacemos de esta necesidad. Así es, porque ustedes apoyaron, me recuerdo, para legalizar lotes, para poder ponerle a desentar las calles, para que ellos puedan construir, comenzar a adelantar piso por piso. Entonces, ustedes tienen una reambre popular ahí, en Fonvila, que casi no puede entrar nadie. Así es, así es, ventajosamente nos reconocen en todos los barrios. Seguimos ayudando en lo mismo, hay barrios que todavía tienen estos problemas. Seguimos ayudando nosotros con créditos para vialidad. Entrábamos en este programa que tenía antes del municipio, el 50-50. El 50% lo financiaba la cooperativa, el 50% lo ponía el municipio. Aún estamos trabajando en algunos barrios en los que necesitan el tema de legalización. Bueno, financiamos también para eso, y seguimos siendo parte. Ellos han crecido igual piso, piscito, y nosotros también hemos crecido conjuntamente con el SOS. Así es, había este programa en el municipio, que el CovCentro también entró, por eso lo conozco muy bien. Entramos en este proyecto de facilitar 50-50, y nosotros les apoyábamos con 50, el municipio con 50, y los SOS se hacían individualmente. Qué lindos programas que se tenían en el cooperativismo. Y cómo están ahora, mi querido Jefferson, cómo, a pasar de los años, estos 25 años, cómo está la cooperativa. La cooperativa está bastante bien. Nosotros como institución estamos, como les acabo de decir hace un momento, creciendo conjuntamente con el SOS. Y eso nos ha hecho que nosotros generemos nuevos productos y servicios, justamente para los nuevos segmentos, ¿no? Nos hemos ampliado a otras zonas de Quito, donde tienen otras necesidades. Hay zonas mucho más comerciales, como la que les nombré, el centro histórico, Carapumbo, donde hemos generado productos para el emprendedor, para el pequeño emprendedor, para el microempresario, del día a día. Hemos hecho productos también para las pequeñas y medianas empresas, que también necesitan servicios financieros. No solamente desde el ahorro del crédito, también estamos facilitando algunos convenios con algunas instituciones para, a través de nuestra cooperativa, dar crédito a sus empleados, con el credit roll, que es uno de los productos que ahora tenemos. Y vamos a seguir haciendo más. Los retos son varios. Las instituciones de la economía popular y solidaria tenemos que demostrar, aparte de la calidez que tenemos, la calidad que podemos dar. En ese sentido, no podemos alejarnos de los servicios financieros, electrónicos, que muchas instituciones grandes, por así decirlo, ya lo están brindando. Así que nosotros en esa línea estamos ya lanzando justamente nuestra aplicación móvil y nuestra web transaccional. cuidando también. Estamos ya con la tecnología también. Claro, para que los socios se queden en la casita y no tengan que exponerse y hagan sus transacciones desde la comodidad del hogar. ¿En qué consiste la app que ustedes tienen, Jefferson? Porque es muy importante, porque ahora prácticamente el cooperativismo le está dando toda la facilidad a los socios. Llegan a la casa o llegan a su celular y eso es una gran agencia. Ya no sé, ya es la agencia virtual que nosotros hablamos sobre la cooperativa virtual. En que el socio, desde la comodidad de su casa, puede hacer sus transferencias o sus sueldos pueden recibir en la cooperativa y transfieren, creo, a donde ellos deseen. ¿Cómo está? Totalmente así, doctor. Usted le acaba de dar en el clavo. La web transaccional y la app tienen los servicios básicos de cualquier institución financiera. Transferencias internas de entre socios, pero también a otras instituciones del sector financiero nacional. Aparte de eso, también tenemos botones de pago donde la gente puede pagar agua, luz, teléfono, hacer recargas celulares. Para algunos también está el pago de multas con la Agencia Nacional de Tránsito. El SUPA para algunos que tienen ese tema también. Y así, y así tenemos nosotros una cantidad de total 69 servicios. Cubrimos todos los servicios que hay a nivel de Pichincha, no solamente de Quint. Si, por ejemplo, pagamos la luz del municipio de Romiñagüi, Cayambe, entonces, esos servicios están en nuestra web transaccional. La idea es que la gente justamente no tenga que salir de la casa y exponerse en medio de la pandemia, sino que pueda pagarlo a través de la aplicación Modus. Y esta ya está en funcionamiento, ya la inauguraron, ya la probaron, porque esto hay que probar. Está totalmente probada, está colgada nuestra aplicación en el Play Store de Android y también la tenemos ya subida a la web transaccional en nuestra página web. Oficialmente, todavía no hacemos el lanzamiento, está totalmente probada. En el transcurso de estos días, vamos a hacer el lanzamiento de la aplicación con bombos y platillos. La idea es que el socio sienta que su cooperativa cada vez está más cerca. con bombos y platillos, pero así también vía online. Claro, claro, así nos toca. Van a ser bombos en casa. Claro. Interesante cómo el cooperativismo y los grandes dirigentes cuando se actúa con transparencia pueden llevarle a la cooperativa hacia adelante. ¿Qué significa para Fon Vida que nació no como el resto de cooperativas que nació por la iglesia o que nació por una necesidad de recibir los sueldos, que no les pagaban los sueldos, sino que nació de una realidad de la pobreza extrema en que vivía el noroccidente de Pichincha, de Quito, digamos, no de Pichincha, ¿no? Es un barrio que ustedes llegaron y que ahora ver ese barrio también después de 25 años es otra cosa diferente. Y también creo que verles a ustedes después de 25 años junto con esa gente debe estar bien desarrollada. ¿Qué ha significado? ¿Qué significa para ustedes esto de ir creciendo poco a poco con sus socios y con la comunidad más que todo, ¿no? Porque ustedes se identifican con una comunidad específica. Exactamente. Nosotros siempre cuando vamos a los sectores, porque no hemos dejado de ir a los sectores, queremos que nos vean como un vecino más, como el amigo, como el compañero que le va a facilitar un servicio financiero al vecino de la tienda, al vecino de la panadería, al zapatero, al compañero que es parte de la cooperativa de taxis en cualquiera de los sectores. Somos un vecino más y somos una alternativa financiera nacida de la comunidad. Parte de las estrategias que nosotros hemos desarrollado en este año es justamente las activaciones en algunos barrios. Vamos entre sábado y domingo a algunos barrios a hacer apertura de cuenta, a hacer desembolso de crédito, también a promocionar los productos y los servicios que tenemos. Ahora, por la pandemia, lamentablemente lo hemos tenido que suspender por las últimas medidas del COE, pero hasta antes nosotros estábamos yendo a los barrios a representarnos, digamos. Ya nos conocían, pero dado la cantidad de cooperativas de instituciones financieras que hay en los sectores, a veces tenemos que refrescar a los compañeros que tienen su propia cooperativa. La cooperativa que nació en los barrios del occidente de Chimilas. ¿Y cómo está la respuesta de los socios en esta época de pandemia? Es gente trabajadora la que ustedes tienen, gente emprendedora que tienen ustedes como socios, pero ¿cómo está esa respuesta? Digamos, yo les doy el crédito, les presto el crédito con todo el ánimo que progrese, pero ¿y cuál es la respuesta de la gente, de sus socios? ¿Estamos dentro de los límites o hay alguna cosa que está medio medio todavía, no muy claro? Porque claro, vivir un año en pandemia y en estas circunstancias es terrible. A todos nos golpea, eso hemos sentido, a todos nos ha golpeado, a socios más, a socios menos, dependiendo de la actividad económica. Nosotros nos hemos acogido a las facilidades que nos ha dado la superintendencia en el tema de innovaciones y renegociaciones de las deudas, varios créditos los hemos tenido que repotenciar, pero también hemos visto como una oportunidad de varios créditos para transparentar sus finanzas personales. Entonces, por ejemplo, yo tenía un crédito acá, otro acá, otro acá, y me llenaba de créditos y luego no podía pagar. Creamos un producto de unificación de deudas para que los socios trabajen solamente con una institución financiera que es la nuestra y eliminen todos los créditos. Con eso, había socios que pagaban sumado a todos los créditos mil, mil doscientos del mes, con una sola cuota bajaron a menos del cincuenta por ciento de lo que pagaban. Pero también el acompañamiento que nosotros estamos dando es permanente. Si bien ahora con el tema de la aplicación móvil nosotros tenemos estas ventajas, la segunda etapa en la que vamos a lanzar va a ser justamente en una alianza para que nuestros socios directamente puedan acceder a un marketplace y también con un tema de georreferenciación se les ubique en el sector de socio a socio para que yo le pueda comprar a mi socio a mi vecino que es parte de la cooperativa. Entonces, nos vamos a ayudar entre todos en ese sentido también. Y es parte del cooperativismo, el sentido de ser cooperativistas, ¿no? No olvidarnos de los problemas que tiene el socio ahora para poder pagar un crédito. Así es. ¿Qué mensaje nos daría lamentablemente el tiempo se pasa muy rápido mi querido Jefferson? ¿Qué mensaje nos daría a los cooperativistas en este momento que estamos pasando todo el pueblo ecuatoriano? El mensaje que creo que debemos manejar todos los cooperativistas es justamente seguir viviendo los principios del cooperativismo. No olvidarnos el tipo de institución financiera que somos, al sector al que pertenecemos, al sector de la economía popular y solidaria y nunca ponernos al mismo nivel de la banca tradicional. Nuestros productos y servicios financieros tienen que ser orientados a dar soluciones reales a los sectores de los que estamos trabajando. Hablar de desarrollo económico, territorial, de desarrollo local. hay varias instituciones financieras que se insertan en varios lugares por un giro de negocio, pero no por un giro de servicio, que es lo que nosotros tenemos que dar. Y eso es lo que nos va a diferenciar a cada una de las instituciones y no olvidarnos de estas relaciones que podemos hacer con otras cooperativas. Nosotros tenemos una relación muy fraterna ahora con Copcentro, con algunas otras cooperativas de ahorro y crédito también, respetando nuestros espacios, respetando nuestros sectores, potencializando los lugares en los que cada uno servimos y sin pisarnos pisarnos del poncho, por así decirlo. Cuidarnos entre todos. Eso es mi cosa. Así es, los jefes, mi padre, esos son los principios cooperativos que primero debemos también las cooperativas ser cooperativas y combinar con las mismas, convivir con los mismos cooperativistas y con las cooperativas. No somos aislados de nadie. Todos somos un conjunto y eso es lo que nos va a sacar adelante. Exactamente, el mismo sector, la misma. Muchas gracias, Jefferson, por estas lindas entrevistas que nos salió, por estos lindos consejos que nos da y alegrarme, alegrarme mucho de Fondvida, una cooperativa que le conocí muy pequeñito, una cooperativa que sé cuál es su trayectoria y es un ejemplo para el cooperativismo. Muchas gracias. Hablemos de cooperativismo. Queremos agradecer al representante de la cooperativa Fondvida y por supuesto invitar a cada uno de los personeros y ejecutivos de las cooperativas y principales instituciones financieras para que sean parte de este espacio. Simplemente nos puede escribir a nuestro correo hablemosdecooperativismo arroba gmail punto com. Siempre será un placer dar a conocer los beneficios y las acciones que han tomado para mejorar el sistema financiero de nuestro país. Nos vamos a una pausa comercial pero enseguida volvemos con mucho más. Hablemos de cooperativismo.